¡Aaah! 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 ¡Siii! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sí? Sí, está buenísima, hace bastante. Está bueno. Para esos, este... ¡Acorazados! A mí me gustó el alma chile de la cara. Estaba muy chile. Milano la mejoré dos veces y los mataba de dos disparos. Sí, sí, sí. La escopeta está muy buena. A nivel 3, me imagino que revienta. Sí, después sí, con unos dos cartuchos mataba a los jefes. La infinita... Estaría bien. Voy a cenar rápido, ahorita vengo. La infinita. Si alguien puede mientras buscarse el video de cómo construir las piezas de esas zonas. Bueno, aprovechando voy a hacerme un cafecito y voy al baño. Yo voy a cenar. Dale, dale. Ahorita revés, ahí voy y busco el video. Va. Sí. Pero vamos a volver a darle otra. Sí, sí. Yo pues, yo sí. Sí, sí, sí. Bien, pues. Y te regreso. Ah, sí. Ah, bueno. Y yo con la práctica ya me acostumbré a los controles, ya me siento más cómodo. Al principio me dolían los dedos. Ya no, ya los siento más sueltos. Jajaja. 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 Ahorita me va. Jajaja. 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 Gracias.